Silva, que imagina como le gritan cosas a Martins, que fue el goleador de Cerro Largo el año pasado. El gato fue al fondo del arco, recogió una botella, que tiene muy poquitita agua y se viene caminando lentamente a la mitad de la cancha. Lo mira Montenegro, Montenegro, le grita, apúrese señor, y le levanta el pulgar el gato. Cambio de arquero, porque van 48 de 50 y aparentemente nos vamos para los penales. Ahora los neumáticos, todos los neumáticos, todas las marcas, servicio de reparación del título anterior, alineación y balanceo, auxilio gratis. Caminando con la cabeza alta, se va el gato y lo abraza a Gerardo Cano. Se hace el tiro libre para la valleja, va la pelota hacia el área para Cháinez, se toma la cara como si le hubieran golpeado. El árbitro dice que no pasó nada, por otro que la toca para adelante, rebota, rebota el balón en Domínguez, lateral ofensivo para la valleja, 48. 48, y si en vez de pararte en tu casa para hacer de cuenta que defendés, te parás en tu casa para hacer de cuenta que saltás en el área y vas a cabecear en esta. El poroto va a ser el lateral para Cháinez, pero Cháinez está bien marcado. Entonces el lateral va para Marcelo Martínez, que tuvo tres jugadas claras de gol. La toca para el poroto, el poroto para Cháinez, la va a cubrir en la última línea, la tiene contra el banderín del córner. Allí la aguanta la valleja que juega con uno menos por expulsión de Capricho en los 25. Y Cháinez, aplaudilo, en tu casa aplaudilo, porque la aguantó entre tres, la hizo rebotar y consiguió un córner. El cinturón es Minas, autorizado por la Dirección Nacional de Bomberos, Avenida Varela Esquina Yauri, celular 099 840 885. Vallenta, Vallenta a buscar el cabezazo, está el pelo. La valleja mete solo tres a cabecear en el córner. Cháinez, el primer palo. No la va a jugar corta, va a tirar el centro al área, insisto, donde hay tres contra siete, el centro va al segundo palo. ¡Cabece 80! ¡Y el arquero Pérez volando abajo en el sobrepique la mandó al córner! Tres contra seis eran. Córner para la valleja, le va a pegar Zona desde la derecha. Si piensa en construir, piensa en renta. Al alquiler de maquinaria, se pala la construcción. Comuníquese con Gerardo Alarosa al 099 54 50 42. Sobicítenos en Pérez del Porto y Florincio Sánchez. Se golpeó la mano contra el palo, el arquero no quedará con un dedo lastimado y lo debilitará para los penales. Habrá penales, porque hay córner para la valleja. 50 con 10, Jona desde la derecha. Está el pelo, está Cháinez, está Marcelo, va para Cháinez. Sacó Oscar Padulo Castro para el contragolpe. La tiene Jean Gourdes, lo persigue Marcelo Martínez con un esfuerzo y un sacrificio gigante. La tiraron a la derecha. ¡Mano! ¡Mano de Luis Miguel Rodríguez! ¡Mano le cantó línea de este lado! Tiro para la valleja en la salida y por la izquierda. Creo que Montenegro va a pedir la pelota. Carnicida, Washington, chorizos, reginos, chorizos, caseros, pamplonas, bolsas, carne, cerdo. Todo con la mejor calidad. Carnicida, Washington, en Washington, Beltrán, interméntelo hoy. Maldonado por penales, 6 a 5, eliminó a Rocha. ¡Final! ¡Final! En el Huilla, mirá si en un ratito, en todo el resto del país, algún tipo como lo hizo Pastorino recién dice, final en Melo por penales, la valleja le ganó 14 a 13, a cerro largo y lo eliminó. Vamos a ver qué pasa. A veces las casualidades se dan. Vimos cuatro partidos enteros entre juveniles y mayores, todos empatados. Los penales de juveniles los ganó Cerro Largo. ¿No será que los penales de mayores los gana Lava? Hay trabajo para los penales. Se ve que estaba hablado. Lo puso a Valentín Meigar a los 47 minutos. Y ahí le están hablando a Valentín. Lo agarran de los cachetes y le hablan. Hay un trabajo de mentalización inmenso de Gerardo Cano en estas últimas horas porque el equipo salió con una actitud y a la actitud le agregó un juego que no le habíamos visto en toda la temporada y que no habíamos estado cerca de verselo. Fue por lejos el mejor, pero por afano, el mejor rendimiento de la valleja. En el segundo tiempo el partido estaba parejo. Capricho fue y le habló al juez, le sacó amarilla. Capricho le siguió hablando al juez y le sacó la segunda amarilla. Capricho que había sido expulsado en la final con San José. Una pena, ¿eh? Nos vamos a los penales. Y no sé qué decir. Ahora es todo emoción. Dos a dos en mina. Cero a cero acá. Pastorino, ayúdame, Pastorino, ayúdame. Tremendo partido, dice la valleja. Lamentablemente en algún momento del partido lo hipotecó con la expulsión, la tonta expulsión del Mato Capricho, que es un tremendo jugador, pero que hoy realmente es increíble, inconcebible lo que hizo. Dejó a su equipo con un hombre menos, hipotecó la posibilidad de ganar el partido. Prácticamente regaló el partido. Al final no lo perdió la valleja. Y ahora están en los penales como al principio. Para los dos son los penales o la eliminación. Y bueno, la valleja eso no quita para nada el buen trabajo que hizo en la noche de hoy. Tuvo más situaciones de gol que el rival. Jugó mejor que el rival gran parte del partido. Cuando el equipo de Cerro Largo, con un hombre más, trató de sacar partido de esa situación, la valleja aguantó estoicamente. Y al final tuvo incluso una chance. Aquel pase notable que le dio Valentín Martins a Marcelo Martínez, que llegó solo frente al arquero y en lugar de esquivarlo, porque el arquero tuvo que salir a la descubierta para tratar de cerrarle el ángulo de tiro, se lo perdió Marcelito, que al comienzo del partido había perdido un par de situaciones también más que propicia. Pero lo más importante es que la valleja es un partidazo y que la clasificación está ahí. Es la virtud de la valleja o de Cerro Largo. No es lotería de penales. Acá está el temple, la ejecución perfecta del jugador que le toque ejecutar. Y también está, por supuesto, la sapiencia del arquero, que indudablemente debe tener más facilidad para atajar penales Valentín Martins que el gato Hernández. Son tremendos arqueros los dos, pero en esta oportunidad, por algo, Gerardo Cano lo manda al campo de juego a Valentín, que tuvo la virtud de atajarle un penal, recuerdo, al loco Abreu. En la temporada pasada, no en el año 2022, sino en el 2021, cuando el loco jugó a la Olimpia, que terminó siendo campeón, y jugando en la valleja, en una definición por penales, Valentín Melgar le contuvo un tiro penal. Así que, bueno, tal vez sea una virtud de Valentín, que es un muy buen arquero, pero que hoy en sus manos está jugada gran parte de la chance de la valleja de seguir en la Copa. Bueno, Ezequiel, Ezequiel, mirá para la izquierda, ¿el pelo está en el banco? Sí, sí, muy sentido. ¿Qué pasa con el pelo? Muy sentido, un golpe en la costilla, no creo que patea de penales. Se lo llevaron para el banco, inclinado hacia el lado izquierdo su torso, porque no podía más con el dolor. Los jugadores de la valleja abrazados, titulares, suplentes y cuerpo técnico. Y el pelo mirándolos desde el banco de los suplentes, no te lo puedo creer. Terminó la arenga en la valleja, terminó la arenga en Cerro Largo. Los jugadores titulares que van para la mitad de la cancha, los de la valleja desde nuestro lado izquierdo, lo que sería la salida de los vestuarios en el municipal. Los de Cerro Largo desde el lado derecho, en un estadio, para los que no conocen el Huilla, los que les gusta el fútbol, habrán visto mil veces el Cerro Largo Fútbol Club, un estadio que tiene cuatro tribunas. Viene el sorteo de capitanes, para ver quién patea primero y en qué arco. El arco de nuestra izquierda, y que da a los galpones municipales de la Intendencia de Cerro Largo, está casi que deshabitado. El de la derecha tiene, el que da las espaldas a la ciudad de Melo, tiene hinchas arachanes. Sentados aparentemente en calma. Ezequiel. Pateadores de la valleja los repasamos. Marcelo Martínez arranca pateando, le sigue Santiago Llenta, luego Gabriel Chaine, penúltimo Facundo Salvarrey, y cierra por lo menos los cinco primeros penales, Joaquín Alveida. Muy bien, véndelo Belcho. Ustedes como oyentes defendieron, parando y saltándose, saltando en el living de su casa, fueron a cabecear en algún córner, bueno. Ahora atajan y patean penales también. La energía del hincha le llega al jugador, aunque sea la distancia. Dale, Ezequiel. Pidieron ambulancia para Andrés Berrueta. No sé si no está descompensado, le están haciendo aire a Andrés Berrueta. Ampliamos ahora, ya te confío. Por favor, sí, porque además hay muchos familiares, escuchando, estate muy atento a eso. Y nosotros nos encargamos de los penales. ¿Está? Encargate, no para molestarme, ni para intervenir, por supuesto, pero sí para estar atentos y transmitirle a toda la gente querida del pelo que está bien. Se arrima la ambulancia. Bueno, se lo van a llevar. 12 de la noche, 2 minutos. Ahora miramos para el arco. Le va a pegar Juan Yangurde. Le va a pegar Yangurde, el número 19, que entró en el segundo tiempo. En el arco está Valentín Melgar. Salió el gato a los 47 y se dio un gran abrazo con Gerardo Cano. Estaba armado esto de antes, estaba previsto, mejor dicho. Le va a pegar Yangurde, en el arco que da la ciudad de Melo, con los hinchas. Arachanes allí. Le va a pegar Yangurde. Saltitos de Valentín. Vamos, Valentín, Tintín. Melgar en el arco. Saltito, le señala el palo izquierdo. Va Yangurde. Gol. Gol. Cerro Largo. El remate alto. Y al palo derecho. Valentín, que le señaló el palo izquierdo, finalmente voló a la derecha, pero no pudo. Cerro Largo, 1 a 0, con un penal más. Todo, pero todo, para su rehabilitación no tiene Ortopedia Minas, única en el país, atendida por un licenciado en órtesis y prótesis y habilitada por el Ministerio de Salud Pública. Va Marcelo Martínez. Marcelo Martínez tuvo dos jugadas de gol muy claras en los primeros dos minutos del partido. Y después tuvo otra cerca del final, un pase maravilloso de Martínez. Quedó mano a mano con el arquero, pero ya estábamos en 43 del segundo tiempo. Llegó cansado, iba con la pelota bien dominada. No pudo esquivar al arquero. Le ganó el mano a mano en aquella. Ahora que Marcelo lo gana en esta. Va Marcelo. Pito el árbitro. Marcelo. ¡Fuerte! Gol! Abajo y a la izquierda. Arquero volando a la derecha. Y uno a uno a lo Marcelo Martínez. Violento remate. Fue un misil contra el caño izquierdo. El arquero fue para el otro lado, pero aunque fuera para este no llegaba nunca. Se ponen uno a uno. La historia continúa. Podemos chequear ahí, Cristian. ¿33? Estaba ganando Vergara 2 a 1. Una sorpresa. Sí, dale. Donado le ganó a Rocha por penales tras el con semifinales. Sí, lo decía Cacho recién. Ahí quién va, el 24 es o el 26. No, Varones. Me parece que no le veo el número, pero para mí es Varones. Boris Varones para rematar en Cerro Largo. Con la pierna derecha frente a Valentín. Otra vez. Saltito de Valentín Melgar. Las palmas fuertes. Va Varones. ¡Gol! Abajo y contra el palo derecho. Voló para ese lado Valentín Melgar. No llegó por poco. Saca ventaja al equipo Ara-Chan. Ganados a uno con un penal más. Va Irillenta. Excelente remate de Varones. Voló muy bien, Valentín. Muy ágil. Llegó contra el caño, pero la pelota muy bien ubicada y con mucha fuerza. Termina en el fondo de la red. Está sacando ventaja el equipo de Cerro Largo. Dos y cinco de la noche. Ya es mañana. Decía un maravilloso relator cordobés ya fallecido Osvaldo Güembe. Ya es jueves. Aquí, pasada la medianoche en el Villa. Le va a pegar Llenta. Ahí está Llenta. Se porfila. Pita al árbitro. ¡Vamos Llenta! ¡Vamos Llenta! ¡Gol! ¡Gol! Fuerte. Razante. Bajo a penitas a la derecha. Pero con el arquero Diego Pérez tirándose para la zurda. Dos a dos con dos penales para cada uno. Todo, pero por toda su rehabilitación lo tiene la ortopedia a Minas. Única en el país atendida por licenciado Norte Cipro de Ciencias y habilitada por el Ministerio de Salud Pública. Va Leites. Nicolás Leites. Leite. Orocho alto. Camiseta fuera del pantalón. Bueno, como todos los jugadores hoy día. La acomoda el número 21. Y de nuevo los saltitos de Valentín que una va a atajar. Una va a atajar Valentín Melgar. Será esta. Le va a pegar Leites. Le va a pegar Leites Pito Montenegro. ¡Leites! ¡Gol! Casi que la picó. La tiró suavemente a la mitad del arco. Valentín fue para la izquierda. Gana el equipo Arachan. Con un penal más. Y en cuatro llaves tres definiciones por penales. Porque están tirando Vergara y 33. Valdonada le ganó a Rocha. Y están tirando también la valla que se arrolaró. Entró para patear. Esperemos que festejar también bailando un cha-cha-cha. Gabriel Chaine llegó al área. Acomodo de la pelota. El arquero algo le dijo y ahora va caminando para atrás hasta llegar a la raya del arco. Montenegro tomó posición. Pito. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. ¡Gol! ¡Gol! De Gabriel Chaine. El penal levemente a la derecha y por bajo. Muy jugados todos. Muy jugados al movimiento del arquero. Pero se voló. Se tiró para la izquierda. La pelota le entró por la derecha China y 3 a 3 Llegó la promo verano de Óptica Serrana Con la compra de cristales multifocales Obsequiamos otro parco La misma graduación pero el sol Óptica Serrana, su óptica, Miguel, Minas y Solis Eze, ¿se fue la ambulancia con el pelo o el pelo se quedó? Ezequiel, por favor Paso, Gerardo, no te escuches ¿Se fue la ambulancia con el pelo o el pelo se quedó? Sí, se retiró la ambulancia ¡Va a Severo! ¡Va a Severo! ¡Va a Severo! ¡Va a Severo! ¡Gol! ¡Qué tremendo! Solo yo puedo soñar con Cacevedo LR Zurdo, la cruzó A la izquierda, ¡fuertísimo! Otra vez Valentín voló para ese lado Pero no llegó Gana 4-3, cerró largo con un penal más Todas excelentes, las ejecuciones hasta el momento Todas notables Vuelta previa, repuestos 20 de motos nuevas usadas Repuestos, acción, los lubricantes, casco, campelas, equipos deportivos Oso, brígido, Silveira, 654 Esquina, Domingo Pérez, celular, 098 593, 068 Caminando lentamente y con pasitos cortos va Facundo Salvarre Con su andar clásico Tranquilo, sereno Le dieron la pelota La acomoda Montenegro le pide a alguien de la Valleja Que está filmando que se retire del campo Porque estaba dentro de la cancha Y va a venir el penal Le va a pegar Salvarre Le va a pegar Salvarre Le acomodó Dos, tres veces Le buscó el pincho creo también Se acomoda Montenegro Le va a pegar Facundo Salvarre Cuarto penal Lo tiene que hacer para igualar la serie Pita el árbitro Vamos por Otto Salvarre Gol Y por qué lo grito así Porque lo grito con alivio Porque el arquero voló para ese lado Parecía que llegaba y entró Justita ahí al lado del guante del arquero Pero entró Estamos cuatro a cuatro Con cuatro penales cada uno Es decir, a partir de este momento Si uno hace y el otro erra se termina Y tantas veces hemos visto arqueros patear y errar Le va a pegar Diego Pérez Le va a pegar el arquero Ara Chan Ay, ay, ay Tantas veces fallan los arqueros A la hora de patear un penal Y yo dije que Valentini va a atajar uno Entró a los 47 para atajar uno Entró para esto Y tiene un arquero enfrente Le aplaude Lo mira a los ojos Lo intimida El arquero lleva las manos a la cintura El árbitro está escribiendo un libro Parece ahora sí Se guardó la tarjeta Pitó ¡Pérez! Golazo A la derecha Valentín fuerte Y a la izquierda el arquero Diego Pérez 5 a 4 Va papelito obligado La intendencia de Lavalleja sigue avanzando En obras y fortalecimiento institucional Seguimos avanzando Gobierno de Lavalleja Un gobierno de oportunidades Camiseta fuera del pantalón Zapatos que son bastante anaranjados Creo que con negro La acomoda Va muy decidido Nunca dudó en el camino Fue firme La agarró y la acomodó rápido Está muy seguro de lo que va a hacer Se para A unos 30 centímetros de la entrada al área Es decir, adentro del área Lo mira el arquero El arquero salta Montenegro lo ubica en la raya El arquero ahora va de un palo al otro El árbitro Montenegro Pita ¡Vamos papelito! ¡Gol! Y cada grito de Lavalleja es un alivio Ha terminado la serie Los 10 se invocaron Se fueron 5 a 5 Para que tu vehículo esté siempre como nuevo El mantenimiento es vital En el centro tecnológico automotorista Ramón Fernández Te ofrecemos nuestro servicio de electricidad Electrónica y mecánica Agenda ahora por el WhatsApp 0, 95, 41, 28, 64 Por algo los mejores no se eligen En 1810 creo que fue la última vez que vi Una serie de penales que invocaron todos Los 10 penales adentro La acomoda Afonso Vamos Valentín Dale, dale, dale Que están todos los hinchas del fútbol minuano Esperando tu atajada No te quiero tirar presión Pero dale que vas a atajar una Bala, 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 bala Abajo y a la izquierda Gol Gol Del número 5 Juan Afonso Valentín a la derecha El arquero En la pelota a la izquierda Otra vez va obligado Un jugador serrano Jonathan Pérez Voy a 2 Clasificó Vergara por penales Contra 33 Vamos a vos Y tutía Gregoria Ganó Vergara 2 a 1 En 33 Y lo eliminó por penales Aquí por penales Está ganando cerro largo 6 a 5 Pateó 6 Todo gol La Valleca pateó 5 Todo gol Va Jona Jonathan Pérez Y su zurdo mágica Que hoy no puede fallar Vamos Jonathan Pérez La acomoda En el punto del penal Vamos Jonathan El arquero viene a hablarle Jonathan que se da media vuelta Le da la espalda al arco Y al arquero en consecuencia Y se perfila 3 pasos Pita al árbitro Jona Gol Gol Enbocó Jonathan Fuerte y al medio del arco Se aburrió de querer Meterla contra un rincón O arriba Pegarle suave Fue y lo aseguró Le apuntó a la cabeza Y le rompió el arco Impresionante la ejecución Todas excelentes Todas 6 a 6 12 penales Todos adentro La presión La lleva en la mano izquierda Víctor Camacho El número 2 Que le pegue como un defensor Que es Viste Pumba y para arriba Y la manda arriba del arco Si no la ataja Valentín Que le peguen uno afuera Pero atajalo vos Valentín Que sería más lindo Camacho a la 1 A las 2 Y a las 3 Gol Abajo y a la izquierda Valentín a la derecha Y va Con la 14 en la espalda Y el corazón en la mano El hombre que más partidos Ha jugado con la tricolor serrana Va Carlitos Corvo 44-40 26-51 Se teléfono El parador La equita Buena parrilla Varias minutos Juegos Buena música Blue Garden Sueño Junto al río Santa Lucía Carlos Corvo Mister Coraje Séptimo penal Los más viejos de la cancha 41 pirulos Carlitos Que cumple 42 en abril 42 que ya tiene Pérez Vamos Carlitos Va a pitar al árbitro Todo el fútbol minuano En tu 14 Carlitos Va Mister Coraje Va Carlos Gol Gritalo 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 donde estés Gritalo Porque fue un alivio La pelota suave Entró un cámara lenta Te juro Parecía que ni llegaba al arco Y el arquero iba para ese lado Y entró Creo que entró Porque no se merecía rarlo Carlitos Repuestos Cubiertas Cajos Accesorios Para cualquier tipo de motos Motopiezas Allí en la esquina de 18 Y Williman Clame Domínguez Es el 26 Es ese Señor José Domínguez Está bien hoy Está bien Va Domínguez Barrar Domínguez Domínguez Barrar Vamos a terminar esto Muchachos Vamos a terminarlo Domínguez Le roba al arco Le roba al arco Le roba al arco Domínguez Abajo A la derecha Voló para ese lado Valentín La de Carlitos Fue justa Entró Lamiendo el palo Pero entró Pero la del hombre Arachán Se fue de la cancha Renato Ahora hay neumáticos Sobre todo Los neumáticos De todas las marcas Servicio de reparación Del tren delantero Alignación Y balancio Auxilio gratis Renato Medina Después que Erró el jugador De Cerro Largo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Penales La Valleja hizo 7 Ellos patearon 8 Y erraron 1 Renato 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 Le va a pegar Renato Gol ¡Gol! 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 Abajo y a la derecha Renato 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 Medina La puso en la esquina Abajo y contra la derecha La puso en el corazón Del fútbol serrano La puso en el alma De los fútboleros De las sierras de Menas Que una vez más Llegan a semifinales Después de su mejor partido De la temporada El 0 a 0 acá Y otra vez Otra vez hay un apellido clave No fue esta noche Capaz que está escuchando Orales por en el hospital El pelo berrueta El pelo y su penal Tirado maestramente El otro día Como si el destino supiera Que esta noche Acá se definía por penales El otro día El pelo berrueta El novio de la pelota La puso contra el rincón Y fue el gol clave Fue el del empate allá Para que con el 0 a 0 Acá y cabo Del mejor partido De este equipo En este año El partido Se fuera a los penales Y en los penales Marcelo Martínez Y gol Y gente y gol Y China y gol Y porote y gol Y papelito y gol Y que dice acá Jonathan Pérez gol Y Mr. Coraje Carlitos Corvo gol Y fue Renato Cantémosle 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 Donde estemos escuchando Orales por Renato 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 Medina Abajo y a la derecha Ha ganado la valleja 8 a 7 creo No me importa si 8 a 7 O 20 a 19 O 30 a 28 Yo que sé Está la valleja En semifinales ¿Y saben qué? El rival Es Vergara Es Vergara Nos vamos a Vergara Nadie quiere hablar acá Nos vamos a Vergara Dice lo Belchopastorino Tiene la sonrisa Pegada en la cara Nadie atina A agarrar el micrófono Y los jugadores Allá del otro lado Esperan que Ezequiel abra el handy Y se escuche Lo que cantan ¡Verdad! 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 Fernaba Soy yo Se escucha aquí compañeros Mucha alegría Mucho festejo Seguramente tengamos Algún testimonio De varios de los jugadores De la valleja Muy felices Como Festejando con toda La parcialidad serrana Que llevó hasta aquí Hasta Melo En un largo viaje Y extenso La valleja ganó Por penales No le digas Renato ¡Decíle el tití! Dicen los mensajes acá La valleja es un abrazo Fuerte en la mitad Del campo de juego Allá Con los hinchas Esos más o menos 100 Que vinieron Hay que venirse un miércoles Desde Minas a Mero ¡Eso ser hincha! Y ahí están Festejando con los jugadores Que jugaron su mejor partido Se nos achicó Larco No lo embocamos Fuimos a penales Pero en penales En una serie Que no recuerdo Cuánto hace que no veo Efectividad Al 100% Al cabo de 14 penales Estaban 7 a 7 ¡Tiro Domínguez! Le erró al arco Fue Renato ¡Tití! ¡Tití! ¡Tití Medina! Porque Valentín Valentín ¡Tití! No había podido Atajar ninguna Y la metió En el rincón Y la valleja 8 Cerro Largo 7 Y el lava Como el año pasado Es uno de los cuatro mejores del este Y Tití la tiró igual que el Carlitos Corvo Ahí Agonizando La pelota Entrando contra el Caño Cuando el arquero volaba Pero no llegaba Y Domínguez le pegó igual que ellos dos Sí Pero afuera Erró al arco Bueno Increíblemente No digo increíblemente Digo ¿Cómo querés que te diga? Esto no es apto para cardíacos ¿No? Porque alguno tenía que ganar Y ganó el que tenía que ganar Ganó la valleja Que fue el que hizo El mérito a lo largo de Los 90 minutos Y todos los penales Porque no erró uno Ocho penales consecutivos Nunca en la historia Nunca en la historia Hemos perdido varias definiciones por penales Algunas hemos ganado Pero hacer ocho penales De ocho Nunca Por lo tanto Cierra Esta llave De cuarto de final Para meterse en semifinales El equipo minuano Con Bueno Realmente La mejor nota En la noche de hoy Frente a un gran rival Como Cerro Largo Ojo Un gran rival Que quedó por el camino Porque el Largo jugó Como Cerro Largo